Ahora sí, arrancamos. Ahora sí, arrancamos con ellos. Banda legendaria también. Muy legendaria. Años y años de trayectoria atrás de esta terrible banda. Ellos son... Son soles... Tropicales. Son soles... Tropicales. No quiero esperar que pase el tiempo para conseguir todo lo que quiero. Deja de pisar todos mis deseos. Quiero amanecer y ser un aguacero. Si la vida es un momento. Y el amor siempre se va. Si jamás me dices la verdad. De la vida que esperas. Mala vida. Mala vida que me das. Mala vida. Mala vida y para qué. Mala vida. Mala vida que me das. Mala vida. Mala vida y para qué. Mala vida. Mala vida. Mala vida. Mala vida. Te pido el corazón. Te doy el alma. Te pido más calor. Te das la espalda. Quiero verte bien. Dame una alegría. Por verte feliz. Todo lo darías. Si la vida es un momento, y el amor siempre se va, si jamás me dices la verdad, de la vida que esperas, mala vida, mala vida que me das, mala vida, mala vida y para qué, mala vida, mala vida que me das, mala vida, mala vida y para qué. No, 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 no Para la vida que me das, para la vida, para la vida y para qué. Ahora sí. Bravísimo, bravísimo. Soles Tropicales con nosotros en No Hay Cumbia Como La Mía TV. Bienvenidos, bienvenidos todos. Hola, 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 hola. Qué placer tenerlos, chicos. Para nosotros es un placer enorme estar acá. ¿Cómo estás, Jorgito? Por primera vez, junto a grandes amigos. Así que estamos re felices, re entusiasmados. Bien. Porque este programa seguramente lo están viendo mucha gente. Tiene muy buena fama. ¿Ah, sí? Sí, sí. Por lo menos en los pagos nuestros. Mirá qué bueno que te digan. Tienen buena fama. Pero sí, seguro. Sí, sí, seguro. Se ve mucho. Bueno, mandamos saludos ahí a toda la gente. Saludos a toda la gente de Carcarañá, a la gente de San Lorenzo, de Cañá, de Gómez. Bueno, de todas las zonas. Rosario también. Todo bien. Bueno, contanos cómo viene Soles Tropicales. Disfrutamos de lo nuevo que ya explotó. Este tema Malavida explotó. Bueno, sí, yo creo que sí. Este tema ya hace un año, hace un año que lo venimos haciendo. Yo creo que ha tenido muy buena perspectiva. A la gente le gusta. Sí, sí, sí. Así que estamos ahí tratando de crecer. Tiene gancho para la vida. Tratando de crecer. Estamos atrás cantando. Tiene gancho para la vida. Para culmo la vida que estamos pasando ahora. Bien al pelo. Bien al pelo. Fuiste un adelantado grabando este tema. Jorge. Bueno, pero nos vamos a bancar. Nos vamos a bancar. Bueno, ¿cómo vienen los soles tropicales? Bueno, venimos bien, gracias a Dios. Venimos trabajando mucho. Puertas adentro. Trabajando mucho. La situación está un poco difícil. Pero nosotros no bajamos los brazos. Estamos trabajando puertas adentro. Haciendo temas. Ahora, justamente, esta semana se produjo el adelanto de un temita nuevo. Que hemos grabado. Así que, bueno, eso queda para dentro de unos días. ¿Y cuántos años ya de soles tropicales? ¡Uf! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No me quemé! Si le preguntás a mano. ¡No me quemé! ¡Uuuh! No le preguntés a Amado. Que siempre tiene una anécdota donde me hizo bajar del escenario. ¿Ah, sí? ¿Te hizo bajar del escenario? Sí, sí. Siempre que decía que yo estaba ahí cargoseando. Gracias. Mirá. Siempre igual. No cambió nada, Amado. No cambió nada. Una genia la bonita. Bueno, a mí me gustaría pedirte algo de algún clásico a capela. ¡Ah! ¿Puede ser? Creo que sí. Ya, sí. No puede faltar. El que vos quieras. El que más bronca le tengas. Pero el que más tengas ganas. Ah, a mí me gustan, no sé, en mi cabaña. Me gusta Dame Besos. A mí me gustan muchos. El que vos te guste. Eh, el tema es tuyo. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Ese? Bueno, esta es una canción, una creación del maestro Amado Candia. que ha grabado, nada menos que los palmeras grabaron esta canción. Si quieren acompañar, pueden, eh. A ver. A ver. ¿Qué será que por las noches ya no puedo ni dormir? ¿Qué será que cuando callo no me acuerdo más de ti? No te das cuenta, mi niña, lo que has hecho de mí. Me encerraste entre tus rejas y ya no logró salir. Será porque eres pequeña, la vida no te enseñó a valorar las cuatro letras de una palabra llamada amor. Solo son catorce años que a tu vida ha dado Dios para poder comprender lo que sufre un corazón. Señor, quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más que seas mi mujer. Por favor, pequeña mía, escúchame, escúchame. ¡Brevísimo! ¡Terrible! ¡Qué lindo! Acá te tenés, un en vivo. Me encantó, eh. Bravísimo por los muchachos. Gracias. Contarnos siempre, manténgannos al tanto de todas las novedades, cuando están por la zona, inclusive. Bueno, ya saben que las puertas de la radio están siempre abiertas para que ustedes cuenten con nosotros cuando quieran. Muchísimas gracias. Bueno, sí, sí, te agradezco mucho. Les agradezco a los dos. Los tengo ahí, medio lejos. Uno de cada lado. Ahí está, ponételo en el medio, ahí así nos tienen cerquita. No importa. Bueno, yo creo que no va a ser la única visita que... No, falta el acústico. No les va a ser nada fácil sacarnos de encima. Falta el acústico de soles tropicales. Nosotros pisamos acá y ahora no nos van a sacar así. Ahí está. ¿Seguimos disfrutando de ellos? Como en la época de explosión tropical. ¿Seguimos disfrutando de ellos? Seguimos, seguimos. Él no hay cumbia como la mía TV. Siguen ellos. A ver si te animás de la mejor manera. Así, como con mucha fuerza. A ver si te sale. Ah, no, pero Jorjito hay uno solo. Jorjito hay uno solo. Él no hay cumbia como la mía TV. Llegan ellos. Ellos son... ¡Soles tropicales! ¡Soles tropicales! Igual que un perro trabajé para llevar a casa algo de dinero y el dolor de la dura ciudad. ¡Soles tropicales! Dame, dame un instante, te necesita mi cansado corazón, el fuego no se apagó. Soy yo, quien desespera por llegar y recorrer el barrio y encontrar caminos que extravieran. Tú sabes que es duro progresar y aunque esto nunca cambie, no me importa porque con tu amor, fortuna verás. Sí, 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 siempre que el fuego estará, que tú lo encenderás, ven por favor. Ángel, ella es un ángel, tiene la llave que devuelve la ilusión. Dame, dame un instante, te necesita mi cansado corazón, el fuego no se apagó. Arrancamos en la tele, pone a todo volumen.